Y estamos en Expoly 2017, en el 25 aniversario, con gente hermosa. Ay, gracias. Bienvenida, Andrea. Ay, gracias. Para mí es un gusto estar aquí con usted. Realmente es un deleite. Qué bueno. Andrea nos trae un hermoso... Bueno, la portada, el diseño es bellísima. Y nos trae su CD transparente. Transparente, exactamente. Wow, qué nombre. ¿De dónde salió transparente? Bueno, transparente salió realmente del cor... Bueno, yo diría la importancia de caminar con una transparencia con toda la gente y con el Señor. Dios quiere que nosotros tengamos una relación transparente con Él. Y bueno, este álbum, el espíritu de este álbum es, bueno, y motivar ese tipo de caminar. Transparencia de relación con los estudios. Qué bueno. Y tú dijiste que nos puedes cantar un poquito de transparencia. Claro, claro. Bueno, ahí son todas las cámaras. Ah, bueno. Y te conoceré como tú me conoces. Transparente, santo, 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 Señor, cantaremos santo. ¡Wow! ¡Qué tremenda voz! ¡Qué tremenda voz! Yo creo que después de este pulito, hemos tenido el privilegio de tener jóvenes con una voz espectacular. Vamos a tener mucho material para este año para promover a través de nuestras radios. ¿Qué mensaje tienes tú el día de hoy para todos los que te están viendo y te están escuchando, querida Andrea? Bueno, el mensaje que traigo hoy es realmente que Dios quiere que nosotros caminemos con una transparencia, literalmente. Donde tú estás, en tu casa, en tu escuela, en la universidad, en el trabajo. Realmente Dios te ha diseñado de una manera especial. Y ten en mente que la gracia que Dios ha depositado en ti camina con esa confianza que Dios te ha dado. Siempre y cuando nos reconocemos que Dios es realmente el que ha dado esa gracia. Y bueno, con esa razón vas a caminar con esa confianza, ¿no? ¡Amén! Sí, pero siempre se transparente en todo ahí está en la iglesia, en el trabajo, en donde estés. Porque realmente no hay nada tan lindo de conocer a una persona completamente transparente en todas circunstancias. Así es, tenemos una chica talentosa, poderosa y muy simpática. ¡Ay, gracias! ¡Ay, qué tantas flores! Mira, ¿dónde pueden conseguir su CD? Claro, lo pueden conseguir, bueno, el álbum transparente ya está disponible en todas las plataformas digitales. Ahora como iTunes, Spotify, Google Play, bueno, en todas las plataformas. Igual, si quieren saber un poquito más de mi persona, me pueden visitar a andreasurdiac.com y bueno, también a Andrea Surdiac en Facebook. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno tenerte con nosotros, con la familia OVM Radio! Será un placer poder pasar tu música. Será de bendición para todos como los que hemos escuchado hoy. Aquí tenemos un hermoso CD. Gracias por estar con nosotros, Andrea. No, para mí es un delito estar aquí, de verdad. Y bueno, siempre con buena gente, con buen corazón y siempre con el propósito de enseñarle a todo el mundo lo lindo que es ser fiel arseño. Donde está Dios siempre hay alegría. Y ya nos despedimos de ustedes. Estamos en OVM Radio La Primera. Gracias por acompañarnos. Gracias, Andrea. Gracias, gracias a ustedes. Y muchos besos. Y seguimos en Espolis 2017, 25 aniversario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!